Si aprendí a tocar ese maravilloso instrumento musical Y ya cuando tuve 20 años yo le toqué la cucaracha Pero por favor Pepe K, ¿cómo que le tocaste la cucaracha? La cucaracha, pues, esa canción mexicana que dice La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Paco, Paco Si Beto ¿Qué nos puede decir a todo esto Paco? Bueno, la verdad Beto, yo te quiero decir que Pepe K Todo lo que hace, lo hace muy bien Beto Con decirte, mira, te cuento una anécdota Que el otro día mi prima estaba triste Y la llevé a la casa de Pepe K Y Pepe K, ¿qué piensa que hizo? ¿Qué cosa hizo? Le sacó su instrumento, hacía un instrumento de 20 centímetros Y le hizo ver las estrellas ¿Cómo es eso? ¿Pero qué piensas más Beto? Le sacó su instrumento, hacía un telescopio Se lo mostró a mi prima y le hizo ver las estrellas Y mi prima quedó contentísima Feliz mi prima Yo también hubiera quedado feliz con ese telescopio Bueno, Pepe K llegó el momento de decirte Dime Que después de esa respuesta que nos has dado ¡Ya te ha ganado 5 mil soles! ¡Clubes, Chubes, 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 Papes! ¡Clubes, Chubes, 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 PPK! ¡Clubes, Chubes, 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 PPK! Bueno, yo no sé si fuera posible Beto Pero yo a estas alturas del programa Quiero hacer una solicitud Bueno, es verdad, estamos agradecidos con tu presencia Así que, ¿cuál es la solicitud? Yo quisiera pedirle a Frecuencia Latina Que por cada sol que yo gane El canal se ponga con un sol también Y todo para la Teletón El sol está dado Gracias, gracias Es Manu un sol, una moneda de oro por cada respuesta contestada Bueno, ahora sí, ¿sigues o te retiras? No sé quién me diga Pepe Kul Yo creo que el que puede decir en este caso es Pepe Kul Pepe Kul, ¿y tú qué crees que es? ¿Sigue o se retira? ¿Qué es eso? A que siga Perfecto, perfecto Un sol más por cada respuesta que contes Así es, Beto ¿Quién te pregunta? Choledo Dijo que tú estás en Nil Y que es el chapulín colorado de la democracia ¿Estás de acuerdo con eso? No No This is... Verdurí ¿No estás de acuerdo con lo que dijo Choledo? No 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 En todo caso es el Chavo porque para metido en su barril de wisp ¡Paramba! Y encima ese señor es un gran mentiroso, ya todo el mundo lo sabe. Bueno, que es un mentiroso, lo sabemos todos. Y de que estoy senil, cuando quiera le demuestro que todavía sé armar sin ningún problema. Dime, ¿todavía lo arma sin ningún problema? Así es, pero estoy hablando de mi rompecabezas, por si acaso. Así que no estoy nada senil. ¡Qué excepción! ¡Qué excepción! O sea que era el rompecabezas, el... ¡Siguiente pregunta! ¿Te sientes más gringo que Cholo? ¡No! ¡Eso! Javier, suéltame... ...es... ...perdura. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, en realidad quiero pedir un fuerte aplauso, fuerte respuesta. Que me sientas... ...que me sientas más gringo que Cholo. Me parece perfecto. Un fuerte aplauso para la copa, por favor. Gracias, Beto. Y no solo eso, sino que me siento... ...más Cholo que Gringo. Por eso me encanta este país con sus platos típicos... ...como la hamburguesa, el jodoc. Valoro su belleza geográfica como el Cañón del Colorado... ...y me encantan sus playas tan hermosas como las de Miami Beach. Bueno... ...creo que... Bueno, vamos a pasar por alto este comentario. Este... ...lo que sí tengo que decirte, PPK... ...es que después de haber respondido... ...esa... ...esa respuesta... ...ya te has ganado... ...¡20.000 soles! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! Y tengo que hacerte... ...la pregunta de rigor. A ver... ¡Siéntate, siéntate, cuyo! ¿Sigues... ...o te retiras? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Entonces... ...siguiente pregunta. ¿Te gustó... ...cuando la señora... ...te agarró los huérfanos? ¡No, qué rico! ¡Ah! ¡No! ¡No toques, no! ¡Ah! ¡Ey, ey! ¿Sí? ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! esta es verdura. O sea que te gustó la agarradita de huérfaga. La verdad que sí, Beto. Y es más, sentí que se me puso tiesa. ¿Sentiste que se te puso tiesa? Sí, se me puso tiesa la columna de los nervios porque cuando la vieja me agarró las maracas, me pasó un corrientón que me puso derecho. Dime, Cuy, y cambiando un poquito el tema, ¿a ti alguna vez te han agarrado? ¿Ah? ¿O no? ¿Una, dos? ¿Qué? Más de 20 veces. Dime, ¿y a ti, Paco? Bueno, Beto, innumerables veces, Beto. La verdad que muchas veces. Mírate, cuando una anécdota, yo la verdad que en esa época tenía una mujer linda, maravillosa. Y que murió. Lamentablemente ahora ya no está a mi lado, Paco. ¿Murió? No, 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 no. Mi mujer la descubrió y la botó, Paco. ¡Ay, qué... Disculpa, Beto, pero... De verdad que feo. ¿Cómo estás, PPK? Muy bien, muy contento y tranquilo. ¡Siguiente pregunta! Quiero recordarte, antes de decirlo, que si respondes bien esta pregunta te has ganado los 50 mil soles duplicados por dos te ganaría 100 mil soles para el teletón para el teletón es bueno, es bonito bonito dime Pepe K estás enamorado de tu país eso que buena lengua tío es verdad aplauso aplauso de verdad nos damos en útil ese aplauso sincero porque nos ha dicho con sinceridad que estás enamorado de tu país fuerte un aplauso para tu boca a ganar los 100 mil soles todo para el teletón de verdad felices que estés enamorado de tu país de Pepe K y es que es la pura verdad esto y hasta me emociono al pensar yo amo a mi país no llores no llores Yepeto y daría la vida por él que vivan los Estados Unidos ca**o perdón perdón digo que que viva el Perú ay perfecto ahora si que viva el Perú sí pero el Perú sí pero el Perú de Nebraja que viva que viva increíble cuando nací me retiro guardias preparados mi corcel blanco no ya no quiero blanco quiero que me carguen un anda y me pasé por todos lados el hombro el rey no pasan los pavos ¡Váense la n******a! hola que tal amigo saben que regresó maestro la feria de acabados de construcción lograron esta semana por año encontrar miles de productos para renovar su baño y a los mejores precios de sanitario grifería piso pintura y como siempre con la mejor asesoría los esperamos en cualquiera de nuestra 28 atiendas a nivel nacional ¡queda!